Hola, bienvenidas a su canal El Espacio de Kika, mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video mas y pues en esta ocasión les voy a hacer un maquillaje, disculpen mi cara, me bañe y me puse mis hidratantes pero les voy a hacer un maquillaje con los productos de mi Project Pan para que vayan viendo como voy, entonces pues vamos a empezar estoy usando este primer, el Blemish Smart Antiprimer para piel con brotes y pues como aún me siguen saliendo en ocasiones, ya saben, todavía sigo como que de quinceañera no me salen tantos, me salen como unos cinco, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, aquí y en la parte de aquí abajo pero pues ya ven, me sigo cuidando la cara para que no me sigan saliendo porque pues de por sí soy de, mi papá creo sufrió acné incrustado entonces es ganancia que no tenga tantas marcas o tanto, o que no haya parecido tanto acné como él porque si no, uy no, que herencia chicas pues bueno, voy a estar usando esta paleta de mi Project Pan si no sabes que cosméticos tengo, te invito a que vayas a ver este video te lo voy a dejar aquí como video sugerido y pues aquí ya tengo las brochitas voy a estar aplicando como sombra de transición este café voy a ocupar dos colores y van a ser de estos que están como nacalados y como está de moda como este color voy a usar este café que ya va a tocar pan este, este y este voy a usar estos dos y como tono de transición voy a usar este vamos a usar ese a ver que, a ver que sale y pues vamos a aplicarlo en todo el párpado este color y pues, eh como están, como han estado, que tal les ha ido como les va la vida pues yo no me quejo mi enero va muy bien me siento muy contenta muy feliz muy tranquila estoy trabajando en algunos de mis defectillos porque pues ni modo de tener 40 y seguir de defectuosa y pues más que nada porque soy muy emocional entonces cualquier comentario me lo llego a tomar muy a pecho pero depende también de de qué manera lo digan o me lo creo muy fácil ya saben que dicen que es más fácil creerse lo malo de uno que lo bueno entonces pues estoy saliendo de ese bache me estoy permítanme tantito ay disculpen y pues bueno ya me apliqué el color y ahora vamos a estar usando esta otra brocha para aplicar este color me encanta es un café bien potente es polvosito vean y pues para que sea un maquillaje como se dice un maquillaje un maquillaje dramático eso eso un maquillaje dramático estas sombras son buenísimas me encantan aunque son de marca chinita es lo único que tengo como unas tres o cuatro paletas de marca chinita pero me encantan chicas son muy 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 buenas vean bien polvosas bien pigmentadas bien 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 buenas vean ya me voy a acercar un poco bueno más bien las voy a acercar un poco vean ahorita me limpio esto porque siempre se me mancha y pues bueno ya que apliqué este café voy a aplicar ahora el naranja este vean ese ese naranja con aquí en esta hoy está bien bello el color bien bonito bien padrísimo y pues vamos a aplicarlo bien ya saben que a mí me encanta maquillarme de todos los colores ahora sí que no me fijo si son fríos cálidos o como les digan como no soy maquillista profesional pues me maquillo como me gusta y pues a veces cuando me siento como que bajoneada me hago maquillaje del diario normal así como que sencillito y ahorita que estoy feliz y contenta pues dije voy a grabarles y voy a hacerles un maquillaje bonito vean todavía estamos en invierno entonces dije todavía merita un maquillaje con estos colores y pues bueno déjenme voy al otro ojo y regreso listo chicas ahora voy a estar aplicando este este no está en mi project pan está en mi canasta mensual pero obviamente pues no metí delineador a mi a mi como se llama a mi canasta a mi project pan no metí delineador entonces por eso estoy usando el mío pues yo me apliqué el delineador ahora voy con el otro ojo voy a aplicar delineador blanco en la marca de agua ya saben es para como que dar el efecto de que está grande mi ojo un poco más grandecito ahora voy con el otro y ahora voy a enchinar las pestañas y aplicar el la máscara de las pestañas si oyen música de fondo es que el vecinito está escuchando música y se oye algo fuerte pero este pues no es algo que pueda evitar ay permítanme vean ya me manché mi ojo ahorita regreso listo ahora ya que enchiné las pestañas voy a estar usando de máscara de pestañas me iba a poner la azul que tengo para terminar pero obviamente pues como voy a hacer este maquillaje con pestañas azules entonces voy a estar usando esta la de telescopic lift que es la que estoy alternando con la de pink up porque pues esta la abrí en tiempo hace como dos meses perdón la abrí hace como dos meses me dio un hipo y este y vean está muy bonita la máscara de pestañas ay me encanta esta no es a prueba de agua la que es a prueba de agua es la que tiene una línea azul esa si es la de a prueba de agua esta no pero me encanta aún así cuesta trabajo retirarla y no se cae chicas vean ahora voy con el otro ojo y regreso listo ya me enchiné las pestañas ya vean que bonitas se ven con esta máscara de pestañas chicas igual podría no enchinarlas pero las enchiné como que para que me ayudara un poco más a mantenerlas así y pues como tengo esta para terminar la de Revlon Colorstay es la última aplicación que me hago con ella ya no tiene casi producto chicas ya está en las últimas de verdad que ahora sí ya y eso le estoy apachurrando así bastante bastante para que salga lo que tenga que salir pero ya no se le escucha nada permítanme ya saben que esta es muy clara pero me gusta la cobertura es cobertura completa muy buena la base muy buena se las recomiendo obviamente también compren la de su color yo porque esta me la regalaron y es el tono ocre pero aún así es muy buena muy buena y pues ya déjenme voy por mi polvo y pues ahora vamos a estar aplicando el de SFR color que es este el de banana ya lo tengo aquí destapado es este y vamos a aplicarlo ya saben que este me ayuda mucho a que no se vea tan 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 blanca la base pero fíjense que es cuando estoy grabando cuando me toman con bueno cuando salgo con el aro de luz que salgo así muy pálida porque normalmente no me veo así sin luz no me veo tan pálida y este pero pues si yo creo que como es luz blanca la que uso aunque use luz amarilla y esa de todos modos me noto clara pero siento que es la base como dice que es light cover luminosa pero bueno yo me aplique el polvo voy a estar usando rubor ya saben que de rubor es este que me quiero terminar de contorno es este el que estoy usando el de la paletita de sanille porque no había metido en mi canasta mensual entonces dije no tengo que meter y es este vean ya voy a tocar pan también ahí estoy bien contenta porque estoy dándoles muy buen uso a mis cosméticos que pues finalmente para eso son chicas para usarlo y pues bien 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 difuminado por aquí por allá y por aquí ya y ahora en la parte de aquí de la frente para que se disimule un poco la mi frente porque si soy de frente amplia y pues bueno listo ahora el rubor aquí tengo dos y los puedo usar pero me quiero terminar este el me chicas si no ahí me va a quedar todo el tiempo y pues la verdad no ya lo quiero ver en mis terminados y pues así ahí está bien bonito me gusta es un naranjita como coraloso lo que ya le queda vean son esos tonos porque era de cinco recuerden y pues ya creo que ya iba a ser como dos años con él pues ya me lo puse ahora voy en el otro cachete y pues estoy muy contenta porque pues mi hija le está yendo bien en la escuela a mi hija Dani mi hija Sarita también le está echando ganas a la escuela a mi marido pues le dejaron el mismo horario descansa domingo y lunes mi mamá todavía tiene trabajo es una mujer joven todavía vi a mi familia la que vive allá en michoacán o sea pude convivir con ellos allá en su casa después de muchísimos años que no iba todo está tan cambiado tan diferente como la última vez que fui mi pequeña Sarita tenía como dos años o tres no sé estaba muy 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 pequeña y ahora de iluminador voy a estar usando este el de pink up que es el que tengo en uso obviamente por mi canasta y porque la de project pan no tengo es este hermoso iluminador vean ahí está padrísimo es en tono rosa no sé si logran ver uy ya le enterré el cómo se llama el espejo pero bueno déjenme tomo lo sacudo porque es polvosito y vean ay está divino vean qué poquito híjole está pero sí bello bello ay hermoso divino me encanta vean wow padrísimo y ahora voy a estar usando de labial pues en mi cómo se dice en mi project pan no tengo café ya me lo terminé y pues voy a estar usando este que es el tono perfección es este y es el color que traigo el día de hoy es un tono como mauve porque pues iba a poner un nude pero no porque no tengo en la canasta mensual nada más tengo este y pues así pienso que se ve bonito el maquillaje voy a estar poniendo un poquito de dorado de este de este color en mi lagrimal así un poquito para que se vea bonito así y ahora voy al otro ojo y así así y con una brochita con esta voy a estar tomando de este cafecito y lo voy a aplicar en la parte de abajo de mi ojo hasta la mitad así así ahora igual de para el otro ojo vean ay bien bonito que se ve y pues bueno esto sería todo por el video de hoy espero que se encuentren muy bien muchas gracias por estar aquí en un video más y pues si todavía no te suscribes si eres nueva que esperas es ya gratis no se paga por ver las suscripciones gratuitas puedes ver más de mis mil videos que tengo para entretenerte pasarla bien un rato te voy a estar dejando unas sugerencias de videos a lo largo del video y también al final para que pues si quieres seguir viendo de mi contenido vaya si lo veas desde que empecé mi canal y todos estos años que llevo creándoles contenido porque ya saben que empezó como un hobby pero ahora es un hobby me encanta lo disfruto mucho y aparte pues es un trabajo que pues me gusta mucho yo le digo trabajo que no me cuesta trabajo pero es un trabajo también porque no porque pues ya lo estoy haciendo como que con mayor dedicación les estoy creando videos diario casi diario ahorita pues no he podido porque he tenido unas este tareas que realizar en casa y pues no me ha dado el tiempo pero pues bueno estoy tratando de no dejarla sin su contenido y pues también vayan a los shorts porque también les comparto shorts así es que no se los pierdan chicas y pues nos vemos en un próximo video las quiero mucho hasta la próxima y díganme como me quedó mi maquillaje comenten del 1 al 10 cuanto me como me quedó y que yo con mucho gusto las leo las quiero mucho chicas y nos vemos hasta la próxima adiós chicas